Va el ojito Nicolás Rodríguez. Pecable Alén. A ir el 7. Está a Olivera también, ¿no? Arezzo, pero va a ir el ojito. En la línea de sentencia va a quedar Darío Deniz. Se mueve el ex Fénix. Muy tranquilo el ojito. A ver qué pasa con esto. 28 tenemos. Quiere quebrar el 0. River Plate. Va a dar la orden Cuña. Llega el ojito. Rodríguez de derecha. Gol. 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 De River Plate. El ojito Rodríguez de tiro libre. Hace unos minutos no pudo. Pero ahora sí. De penal. A los 29 prácticamente. Rompe el cero. Señoras y señores. River le está ganando a Danubio. El ojito. El ojito. Sí, de penal. La cruzó Nicolás. Arriba contra el palo. Adivinó el arquero danubiano. El pederense Deniz. Pero iba con potencia. Bien dirigido. River aprovecha un penal bien cobrado por el árbitro del encuentro. Nicolás Rodríguez adentro. Había aproximado al arco rival Danubio. River gana. Esto seguramente le da...